¡Suscríbete al canal! Como que tres cositas, así que bueno, pues empecemos Y bueno, compré este cono, este lo compré en Joann's porque andaba buscando un conito Quiero hacer un pino de navidad, que próximamente lo estarán viendo aquí en el canal Y andaba buscando un conito, pero quería uno grande, entonces en Dollar Tree no sé qué hay Pero son más chiquitos, quería uno más grandecito, entonces bueno, este lo conseguí en Joann's De hecho tenían más grandes, pero ya se me hacían muy grandes, entonces se me pareció bien Y también encontré estas flores que en Dollar Tree también se consiguen Pero a veces no están tan bonitas, yo quería unas así como que con brillo y así Y conseguí estas que originalmente eran de $3.99, pero tenían ofertas del 40%, entonces salieron como $1.79 cada una A lo mejor sí, un poquito más caras que en el dólar, pero pues valen la pena, creo yo Me gustaron como quedaron, pero las del Dollar Tree pues igual No es que estén feas, están lindas también, pero yo quería con brillo y no encontré con brillo Así que bueno, me fui a comprar estas, pero sí, les digo, las agarré con descuento Y bueno, lo primero que compré ahí en Dollar Tree fue esto, que viene siendo una, este, para Como un soporte de metal para colgar en la puerta Esta básicamente es para colgarle, sí, luego ya cuelgas tu corona o lo que vayas a colgar en sí, ¿verdad? Entonces bueno, pues compré esta en rojo Y compré esta porque próximamente, ya ven que tiene mucho que no hago habitaciones de muñecas Quiero hacer una habitación para mis elfos, no sé si para cuando suban este video Ya habrán visto eso, a lo mejor lo voy a subir antes, no sé todavía Pero quería un arbolito, lo pude haber hecho, pero bueno, conseguí este en un dólar Y dije, ¿para qué lo voy a hacer si ya por un dólar puedo tener uno? Y está perfecto, creo que está del tamaño perfecto, entonces les digo, este lo conseguí ahí Por un dólar y creo que para eso lo voy a utilizar Si no lo utilizo para eso, igual, lo puedo usar en alguna mesa, como adorno, no sé Pero realmente lo compré pensando en la casita que quiero hacer Así que bueno, pues compré este Y pues está lindo, vean, trae como copitos de hielo o de nieve Y luego trae brillitos, una estrellita arriba Está como en esta basecita, se ve lindo Entonces bueno, pues agarré este Y agarré esta nieve así como de tela de nieve Porque pues esta sirve como para decorar cualquier espacio, inclusive para manualidades Entonces bueno, pues agarré Siempre cada año compro estas porque estas normalmente las uso para mis manualidades Entonces bueno, pues agarré esta Y encontré estas este año que Si recordarán, cuando fue Halloween encontré unas Compré unas de estas que eran como de calaveritas Y unas de... Que eran... Calabacitas, sí calabacitas De diferentes colores Y ahora encontré este Son así como este... De foam Son como duritos Y luego pues estos sirven para poner así como en adornos Básicamente como eso le meto un polito y le pongo esto O los puedo pegar O sea, son para manualidades Y trae 20 piezas y están variados Entonces me pareció súper bien este O sea, agarré ese Agarré dos poquitos más Que ya había comprado Pero compré dos más Porque estos prenden así como en cubitos de nieve Y estos en estrellitas Entonces bueno, pues se me hicieron bien Traen 10 piezas y son de batería Entonces estas sirven muchísimo para las manualidades también O para las casitas Entonces bueno, pues agarré estos dos Y lo último Fueron pilas Pilas para eso Estas pilas Sinceramente no las recomiendo mucho Si las quieren para algo así que duradero Porque no duran nada No duran mucho Pero me gusta comprar de estas Para este tipo de pilas Porque es algo que nada más Como que los prenden ratitos Básicamente estos foquitos Como que los prenden ratitos Y luego los apago Entonces pues si duran las pilas En esa manera Pero realmente si las pones Si las quieres usar todo el día y a cada rato No, en un día se te acaban Entonces sinceramente no las recomiendo Si las quieren para largo tiempo O al menos a mí con mi experiencia Les digo yo que las he comprado ya No me duran mucho No me duran mucho de esa manera Pero si las compro para este tipo de cosas Porque son cositas que prendo en ratitos Pero bueno mis hermosos Espero que les haya gustado este video Si te gustó no dejes de suscribirte Comentar, dar like Los quiero mucho Les mando muchos besos y muchos abrazos Yo sé, este video fue muy cortito Pero espero que les haya gustado Los quiero Y hasta la próxima Bye mis hermosos Déjenme saber cuál fue su favorito